Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzman, bienvenidos al castillo de Lord Guzman, bienvenidos al episodio número 14 de Mass Effect, este salón de juegos. Una serie que va ganando poco a poco números de capítulos, hasta el punto de que ya estamos en el 14 y que si quiero capturar tengo que hacer una pequeña modificación aquí. En teoría ya lo estamos capturando. Y digo en teoría porque no siempre es así. Pues si, lo estamos capturando. Vale, no hay problema. Bueno, como todos sabéis en el episodio anterior, Liara se puso tierna con nosotros. Nos declaró que sentía algo por nosotros, a lo cual Ashley reaccionó con indiferencia y un cierto grado de mosqueo. ¿Y qué hago? No tengo la culpa de que la buena doctora haya decidido pues declararse. Vale. Vale. Y ahora pues... Y... No tengo la culpa... Dejadme un momento que vea las misiones, porque realmente no se noten de ok Feroz, los gays han atacado el mundo colonial de Feroz, tu objetivo principal es ir a la comunidad de esperanza de Zu y averiguar qué quiere salir porque ha enviado tropas jet al planeta, a Feroz Colonia Hu Feroz Música Olóñezco antes de que los invitados lo encuentren. ¿Creéis que es aquí donde tenemos que ir? Un medallón. Parece que sí, que Eretania es donde tenemos que ir, pero ¿hacer qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Eretania? Vamos a seguir alimentando la rivalidad de mis dos amigas. Que me gusta un triángulo. ¿Triángulo? Segurito. Típica misión de reconocimiento en coche, pero este coche sube a más colinas. Hace más historias. Mira, mira, que se sube aquí arriba vamos de tal cosa. Un primate ha oído con el módulo de datos. Sí, estamos haciendo esto de la forma difícil. ¿Verdad? 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 No, no, no. No, no. ¿Verdad? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, a todos! ¡Investigando! ¿Qué es el último? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primates! ¡Qué mono! ¡Busca a todos los monos! Vale, ninguno de estos primates tienen el módulo Hay que seguir buscando Por tal de no pisar a los monos soy capaz de dar dinero Pobrecitos, coño Vale, hemos mirado Esta es una colonia Habría que mirar Esta de aquí arriba y estas tres Pero voy de frente a mirar la anomalía Que hay una anomalía allí a lo lejos A ver que descubrimos, a ver que es eso Que hay una anomalía allí a lo lejos Que hay una anomalía allí a lo lejos Nada que es igual que el otro, el otro vehículo iba a pasar por aquí enseguida Mira, vamos Mira, 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 mira Ahí está el tío Para arriba Vamos a ver Vale, ahí está la anomalía. ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mierda. Ahora. Un extraño artefacto proteano se revela un pequeño y irregular espacio en el interior de la superficie. Tiene toda pinta de que es para insertar alguna llave de forma extraña o quizá algún tipo de joya. Pero donde encontrar un objeto así es un misterio que no parece probable que llegues a resolver. Pero me ha subido a nivel 29. ¡29, chaval! Es evidente que en este juego se suben niveles como rosquilla. Vale, hay que buscar otra vez a los primates. Vamos a buscar a los primates. Y cualquier coche normal hubiese reventado. Oye, ni tanto ni tan carbo. Mi cochecito de Andromeda es una basura. Y todos sabemos que eso no vale para nada. Y que no sube ni una colina. Pero es que este que se sube da igual. O que le pongas por delante, él se lo sube. Toma. Toma. Cualquier cosa. Mira, 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 mira. Da igual. Es que le da igual a todo. Vamos para arriba. Bueno, tengo que subir. Por ahí. Por ahí subo. Sin problema. Mira, mira. Anda que... Yo que no salgo de aquí, tío. Mira. Mira. ¡Venga, Chaval! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! se da la vuelta solo no te preocupes que se da la vuelta solo este coche es la máquina yo a ver si salimos de las montañas yo me quejo de de un viajecito en montaña por aquí ahí estamos venga vamos a buscar primate primate esto más o menos lo hemos descubierto habría que tirar por aquí vamos a ver de nuevo con la montañita vení conmigo chicas ahí, allá ¿qué es esto? una sonda mierda tío no puedo cambiar con la puta tío no tengo nivel primates vamos charge de la A ver, la diferencia entre Riala y Ashley es que Riala es excesivamente militar, cuadriculada. No hace falta ponerse así o no íbamos a montar el coche. Ahí hay algo. Cojones. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sigamos buscando La música está cambiando Algo va a pasar Estad atentas a cualquier cosa Esto es laberíntico Cuidado con cualquier movimiento Cualquier historia que veáis que no cuadra Todo está cerrado Vale, pues vámonos Salgamos de aquí Oye, esa puerta se ha cerrado No mola Help I've lost shield 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 Sabía Sabía Que aquí había Muchas cosas ¿Estáis bien? Cuando estemos seguros Volveremos a la Normandía Vamos Por aquí Era una antigua mina Al nomad ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Bueno, una misión fácil ¿Qué ha sido? Reza por no tener que tomar esa decisión Tenemos que seguir adelante Vale Vale, pues Oh, la misión era una tontería Pero Me gustaría saber exactamente Dónde tengo que ir O sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? El mundo colonial de Ferox Tu objetivo principal es ir hasta la comunidad Esperanza de Suez A ver igual que Yo creo que estábamos allí Es esto lo que te digo Estábamos allí Y yo me ido ¡Gracias! 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 Yo aterrizo, yo no tengo ningún problema indicado de aterrizar, pero... ¿Alguna misión habrá que hacer aquí? Vale, aquí estamos. Aterrizando en el mundo colonial de Feroz. Además vi que nosotros habíamos aterrizado aquí. Hay que dejar la Normandía. Bueno... Equalizando la presión interior con la atmósfera exterior. Llegado. El oficiero de comandante está en el norte. Exo Presley tiene el arco. Vale, estábamos en tierra. Parece que el mundo estaba tranquilo de momento, ¿no? Hemos visto el barco. Fai Dan quiere hablar con vos. Eh... ¿Quién? ¿Quién es Fai Dan? Él es nuestro líder. Él necesita su ayuda para preparar para los que se están haciendo otra vez. Por favor, hacia el barco, hacia el coche. ¡Cuidado! Joder. Joder... ¡Joder! Worse no jefe! Parece que nuestro amigo... Nuestra amiga se ha empepinado. ¡Joder! ¡Joder! Vale, otro. Vale, otro. Y otro. ¿Estáis bien? ¡No en el medio de una lucha! Tienes que tener la vida aquí. Pero ahora tenemos nuestras vidas. Atentas a todo lo que se venís. Buen trabajo, Yara. Creo que lo hemos conseguido, comandante. ¡No en el medio de una lucha! 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 Ya me he dado cuenta. Ya me he dado cuenta. ¿Dónde está? ¿Dónde está vuestro mando principal? ¿Qué situación tenemos? ¡Pero, comandante! ¡Suscríbete! ¡Todo en el medio de una lucha! ¡No en el medio de una lucha! ¡Protegue al arco de la colonia! Yo me encargo. ¡Claro! ¡Los! 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 ¡Protecta el corazón de la colonia! ¡Vale! ¡Yo la protejo! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡No me dejes morir! ¡Joder! ¡Protecta el corazón! ¡Vamos al asomate! ¡Vamos a por ellos! ¡Protecta el corazón! ¡Protecta el corazón! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Son muchos! ¡Son muchos! Vale, vale Uno menos Otro Otro Vamos, vamos ¡Mierda, mierda, 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 mierda ¡Sí! Nivel 30, tíos Nivel 30, niggas Pff, es tío, tío Tío, tío Vamos, vamos 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 Vale Hacia atrás 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 Vamos 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 ¡Suscríbete al enemigo! ¡Oh Dios mío! ¡Suscríbete al enemigo! ¡No en el medio de una pelea! ¡Vamos! Por aquí Por aquí ¡Vamos! 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 Cubrirse, cubrirse, cubrirse Columen Ya esta, ya esta, ya esta Vale Vale Que vuelvo a activar el sistema ¡Suscríbete! ¿Y tú quién eres? Eres un poco raro. ¿Qué es lo que te pasa? No tengo tiempo para esto. Bueno, no quedes demasiado largo, o el tiempo será todo lo que tienes. Está como un cencerro. Por aquí. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Vale. Nada. Vale. Nada. Vale. Nada. Ok. Vamos descartando cosas. Vamos. Cosas, tío. ¿Qué cosas? Cosas, tío. ¿Qué cosas? Esto se ha encontrado en un poco? ¡Comunen! ¡Muera! ¡Comunen! ¡Suscríbete! 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 No puedo! ¡Suscríbete! ¡Music de ato! Joder, macho ¿Qué cojones? Esta torre ya no transmitirá más Es cierto Me pregunto si realmente lo hemos visto todo Nos falta algo por ver No, 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 no El barren cae muerto ecribiado Debe ser el macho alfa El líder de la manada de salvajes carroñero Ya veo que no hay contactos Vamos a ver lo que hay por aquí El vehículo está dispuesto a que se suponía para separarse Intacta de su batería Vamos, Liara Son valientes Son luchadores Vamos, Liara No te quedes ahí Bien, no te quedes ahí Quédé! Junge Junge Votamos, vamos Votamos bien, ya era bien si, los hemos eliminado buen trabajo por aquí arriba esta colonia es laberíntica no hay que ser laberíntica es que hay que andar mucho para todo el ascensor está fuera de servicio se escuchan ruidos de combate cojones ha sido un placer ayudarlo me alegra ver que vuestra colonia está salva no te preocupes 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 si quieres respuestas no te preocupes 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 hemos detenido los gates El problema es ¿A dónde voy? Porque claro, yo a estos chavales Les he dado un poco de esperanza Pero Realmente no sé ni dónde puedo ir Yo lo que veo aquí es Mucho vehículo, mucha Pero no sé qué camino Podemos tomar realmente Debe de haber algún camino Que nos lleve a donde nosotros queremos ir Pero claro Lo complicado es llegar Porque está en la Normandía Estamos aquí En la Normandía Vamos a parar el capítulo aquí Voy a reflexionar un poco Sobre qué hacer en el próximo capítulo Dónde ir Qué camino tomar Etcétera, etcétera, etcétera Porque Ahora nos han dicho Que yo mire Los que han atacado Pero es que no te dicen mucho más O sea Te han atacado y ya está Entonces Entonces realmente Vea la central de Sogeni Ahí es donde tenemos que ir Claro, la central de Sogeni Yo no sé cómo llegar Entonces lo vamos a investigar Y una vez que lo tengamos más o menos investigado Pues volveremos y seguiremos la quest Ya será en el siguiente episodio De Mass Effect Que Si no me equivoco Voy a hacer al 15 Tenemos unas 8 horas de juego Yo creo que estoy Sigo pensando que este juego No te contabiliza bien las horas Porque no es normal Que yo en 14 partidas Lleve solo 8 horas Yo lo veo raro Porque normalmente mis partidas Son de casi una hora No sé Lo veo un poco extraño Pero bueno Si él lo dice Así será Pues nada Muchas gracias por seguirme Como siempre digo Llegado a este punto Gracias por esos likes Si os gusta Dejarme uno Que yo lo vea Y si habéis encontrado el canal Por casualidad Y os mola el rollito que tenemos Nos gustan los gameplays Nos gustan las partidas de rol Nos gustan las reseñas Etcétera, etcétera, etcétera Pues ya sabéis Dar a ese botón rojo Suscribíos Y formaréis parte De la guardia de honor Del castillo De los Reburban Nos vemos en próximas historias Del canal Hasta pronto Chao